Hola que tal, bienvenidos a Otra vez hablo me callo, el programa que se me ocurrió hacer hace algunos años atrás, vamos bien Dani, avísame cuando estamos en el aire, si tenemos el ok, los dos deditos, así, es un programa que se me ocurrió hace mucho tiempo, y aparte de hacer mis cosas, mi vida como cristiano, como privado, vamos bien Dani, avísame, ponerme los dedos, ya, y se me ocurrió hacerlo porque veo muchas cosas que todo el mundo ve, entonces dije ¿qué hago? ¿hablo o me callo? y se me ocurrió, la verdad es que es un buen título por un programa, se me ocurrió, y dije sí, es que es un programa, y me puse a hacer ¿hablo o me callo? y hoy tengo, hoy tengo ganas de hablar algo que, como vivo en este mundo y estoy siguiendo las elecciones para votar a fin de año y estoy viendo un montón de noticias y estoy escuchando gente que habla, esta es una época donde mucha gente habla, algunos con sentido, otros sin sentidos, y presto atención a lo que me pasa, presto atención a lo que me pasa, no solo en el país donde vivo, en los Estados Unidos, sino que presto atención en todo lo que pasa en Latinoamérica, todo lo que pasa en mi país natal, donde nací, en Argentina, en fin, trato de ser una persona lo más informado posible, dentro de todo lo que es mi vida privada, donde no me tengo que informar nada, nada más que solucionar los problemas de mi casa, y estar bien con mis esposas, estar bien con mis hijos, con mis nietos, divertirme con mis nietos, hablar y hacer cosas dentro de lo que es el contexto del hogar, mi casa, pero no dejo de enterarme de todo lo que pasa alrededor mío, no dejo de enterarme de algunas cosas que me hicieron ponerle al título del programa, algo que está bien fuerte, porque hablo, me callo, es precisamente para eso, para hablar de las cosas que nos rodean, aunque sea fuerte, sin faltar respeto a nadie, ni a ninguna circunstancia, ni a nada, pero hablar muy claro, porque esta es la época donde mucha gente mintiendo, habla claro, y parece ser que dicen las verdades, y después los encuentran, que aunque habló claro, pensó que no lo iban a descubrir, porque estaba hablando de una forma mentirosa, pero claro, para hacerse creíble, y resulta que la mentira siempre tiene patitas cortas, y tarde o temprano la descubren, una vez me dio una frase el señor que dice, la mentira quiere hacerse escuchar, pero la palabra de Dios, la verdad, no lo deja, interesante, ¿no? la mentira grita por todos lados, pero la verdad no la deja, no la deja ganar, no la deja prevalecer, no la deja, porque uno vive en base a verdades, no a mentiras, uno vive, aún los que mienten, están esperando que cuando hagan algo, los que están enfrente de él, le digan la verdad, para luego poder tener elementos para seguir mintiendo, ¿se entiende? pero hoy le puse al programa algo que es bastante claro, y después les voy a decir por qué, iba a ponerle momentos duros al programa, momentos duros los que estamos viviendo, pero se me ocurrió decirle, ponerle el programa, ¿quién se atreve a cerrarle la boca a Dios? ¿quién podría cerrarle la boca a Dios? y en realidad lo dije porque porque vi una publicidad esta mañana en las primeras planas de los periódicos de acá y un cantante de rock, cristiano tiró la toalla pero, ¿de qué manera? entonces, estoy hablando precisamente de John Stenger John Stenger, que es la voz líder del grupo Hawk Nelson dice, renuncio a la fe en Dios y ese fue el titular renuncio a la fe lo raro de todo esto es que él es hijo de pastores entonces, acá hay un montón de cosas que se mezclan y como este es un programa para hablar claro, para esclarecer las cosas hablando claro y hablando de una forma bíblica, ¿ok? con Biblia de por medio porque nos ha pasado a todos a todos, bueno, no sé si todos pero a nosotros, los que nos ha pasado han llegado momentos de dudas en nuestra mente porque somos hechos de esta materia de esta carne y entonces, te encontrás con un montón de cosas que a veces no entiendes lo que está pasando y a veces no te desesperas porque la respuesta que estás esperando no llega y no llega y no llega y no llega hoy, ni mañana, ni pasado y la semana que viene hoy hablé otra vez con mi hermano en la fe un hombre que estaba sufriendo el cáncer y me decía, mira Juan, la verdad que yo no sé cuánto más voy a vivir no sé cuándo cuándo me muero me dice, me han pasado cosas he perdido musculatura he perdido el pelo pero están probando un medicamento nuevo que me da energía entonces sigo predicando agarro el micrófono agarro la cámara y predico pero está sufriendo el cáncer y él me dice, la verdad que no sé cuándo me voy a morir no sé cuándo Dios me va a llamar así hablamos lo que creemos realmente los que creemos en la Biblia los que creemos en la palabra de Dios hablamos de esa manera me dice, se me cayó el pelo Juan le digo, mira algunos no tienen cáncer y se les cae el pelo igual pero qué cosa es tener hermanos para compartir nuestros dolores nuestras preocupaciones nuestros miedos porque llegan miedos porque somos de carne y hueso y en un momento determinado a veces la carne falla a veces nos sentimos demasiado mal y algunos pueden echarle la culpa a Dios como John Stenger pero no es solamente lo que le pasó a él solo no le pasó Marilyn Manson también le dijo de otro pastor pero no es solamente a ellos nos puede pasar a cualquiera aunque no seamos famosos yo me escribí unas cuantas cosas acá para escribir para recordarme lo que quiero decirles porque yo no sé cómo está tu fe no sé si sos un marciano de esos religiosos que andan gritando por todo el tiempo gloria a Dios y aleluya no sé si sos esa persona que carga este libro todo el tiempo y no lo conoce no sé quién sos no sé si sos cristiano no sé si esto se va a servir un elemento para hablar en contra de las cosas de Dios por no estar en la fe y ver como la gente de Dios supuestamente de Dios se caen y bla 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 para un poquito con ese pensamiento porque te vas a te vas a prender fuego solo o sola porque la cosa no termina ahí esta película no termina ahí termina ahí para una persona que una persona se haya caído de la fe yo conozco unos cuantas personas y si yo no me cuido yo soy una de esas personas ¿entendieron lo que les dije? si yo no me cuido por las cosas que viví yo soy una de esas personas pero algo adentro mío me dijo y si la culpa la tenés acá en la tierra y el Señor que existe y que empezás a dudar si existe como existe en serio no tiene la culpa de lo que vos estás pasando acá y se la querés hacer pagar a Él esto me lo dije yo porque hubo un momento en mi vida que estuve muchas muchas dificultades yo leía la nota del flaco de John Stenger y todo lo que le escribe la gente la gente que está en la fe otros cantantes de otros grupos y le dicen te vamos a seguir amando a pesar de creemos que este es un momento muy especial en tu vida respetamos tu decisión porque eso es es la postura de cualquiera de nosotros que deberíamos tener para no acusar a nadie con el juicio final tenemos que tener muy en cuenta que el mismo Jesús te permite hacer lo que hizo John Stenger el mismo Jesús me permite a mí Juan Carlos hacer lo mismo que hizo él o lo mismo que hizo un montón de gente porque no es el único ni son los únicos hay mucha gente que se cayó de la fe entonces yo me puse unas cuantas cositas acá para hablarles porque porque si yo no tengo cuidado yo puedo ser uno de ellos dentro de algunos días algunos meses algunos años y veo la agresión que está pasando en estos días la agresión de la gente de los seres humanos entre nosotros lo que está pasando entre nosotros y la verdad que me llama mucho la atención es como para pensar que algo cambió muy muy para para loco porque la forma de estar en desacuerdo con otra persona es agredir ahora agredir da un segundo no sé quién será pero lo voy a cortar acá mismo este la forma de agredir de nosotros los seres humanos cada vez es más fuerte y cada vez es más peligroso y a medida que pasa el tiempo va a ser más peligroso porque si no frenamos todo esto si no ponemos la cabeza y los pies sobre la tierra es decir estamos tenemos que pensar de otra manera porque no se puede apretar botoncito para que todo el mundo explote porque nosotros estamos en este mundo y supuestamente lo racional tiene que prevalecer sobre lo no racional lo irracional no no lo racional tiene que prevalecer el sentido común tiene que prevalecer encima de o sea lo bueno tiene que prevalecer encima de lo malo pero todo está en la acción de nosotros está en mi acción dicho sea de paso le escribí una canción que viene en camino que no sé cuando la voy a poder grabar pero espero poder hacerlo pronto una canción que tiene que ver con todo esto que está pasando y encima tiene buena onda pero está pasando y yo me escribí me escribí algunas cosas qué razones bíblicas para no tirar la toalla y para pensar que es muy probable que querramos tirar la toalla en un momento determinado pero que no conviene no conviene porque si la tiramos no entendemos dónde estamos parados cuando la estamos tirando la toalla un boxeador cuando está en la pelea y en ese round lo están agarrando mal y lo están golpeando como para que el entrenador sabe que ya no puede más aguantar y que tiene que tirar la toalla porque si no puede morir ahí entonces ¿qué hace? tira la toalla para que pare en la pelea y ganó el otro entonces hay mucha gente que tiró la toalla antes de que termine la pelea pensando que no podía seguir cuando si hubiese prestado atención si tenía con qué seguir y tenía con qué ganar la misma pelea que alguien le tiró la toalla ahora van a ver por qué yo me noté algunas cosas acá algo no sé si ustedes recuerdan y si lo saben Luis Pasteur es un biólogo fue un biólogo francés entonces él fue el inventor de la primera vacuna contra la rabia y fíjese lo que dice un biólogo francés en su momento cuando existió porque ya no está más hace muchos años que no está más pero ¿qué es lo que deja uno cuando ya no está más? eso es importante una vez el Señor me dio una frase que dice así el hombre es según lo que deja cuando se fue agarrarme el hombre es según lo que deja cuando se fue o sea cuando ya no estamos más ¿qué era yo cuando ya no esté más? yo era eso yo era esa música yo era hablo me callo yo era el esposo de mi esposa era el abuelo de mis nietos ¿qué clase de persona era? ¿era creíble o no? ¿era fake? ¿era mentira o no? ¿qué era yo? y pregúntenle a mis vecinos cuando yo ya no estoy ¿quién era yo? ¿qué era yo? porque en base a lo que dejé en ellos entonces eso era yo pero ¿sabes que no es solamente yo? eso sos vos estoy hablando como cristiano eso sos vos eso soy yo por los frutos nos van a conocer por los frutos nos van a conocer y en esta época 20-20 están pasando muchas cosas que tiran abajo la fe oigan lo que les digo muchachos tengan mucho cuidado con lo que pasa con la fe en casa tengan mucho cuidado lo que hacemos con la fe en nosotros mismos la fe en Cristo se tiene que cuidar porque si no la puedes perder no pero yo nunca este señor mañana no lo viviste dentro de una semana no la viviste todavía dentro de un mes no lo viviste dentro de un año no lo viviste así que tened cuidado porque de acá a esa semana a ese mes o ese año pueden pasar muchas cosas en tu vida que te pueden hacer temblar la fe yo estoy en la fe hace 38 años me quedo clavado acá porque ya vi muchas cosas es que yo lo conozco a Cristo entonces no tiene sentido ir a correr para otro lado cuando realmente la solución la tenés acá vas a ir a buscar una solución corriendo por otro lado cuando la solución la tenés al lado tuyo la tenés adentro tuyo medio tonto ¿no? yo pienso así ojo cuando yo escribo las canciones las escribo porque sabe que yo pienso así porque me hizo así entonces yo me enfrento a la vida de esa manera Luis Pasteur hace una vacuna contra la rabia contra la rabia pero fíjate lo que dice Luis Pasteur en su época cuando existió dice un poquito escuchen esto porque es buenísimo hay que prestar atención a las cosas que sirven aprendemos aprendamos a escuchar lo que sirve dice un poco de ciencia quita al hombre de los caminos de Dios no te encontraste con esa gente que ya cuando cuando cree que conoce mucho de la ciencia ya está metido en la ciencia ya está experimentando yo tengo químicos que trabajan como responsables de un laboratorio y están en la fe ¿cómo hace un químico con su mente y su preparación para ejercer lo que ejerce cómo hace para seguir creyendo en Dios con todo el conocimiento que tiene con el conocimiento humano que tiene bueno no hay problema porque el conocimiento humano no se mezcla ni mella ni toca ni menosprecia ni degrada ni degrada el conocimiento espiritual no tiene nada que ver una cosa son dos mundos totalmente diferentes entonces Pasteur dice esto y lo pongo a mi amigo mi hermano en la fe que es un químico este es un biólogo dice un poquito de ciencia quita al hombre de los caminos del Señor cuando ya se empieza a sentir fuerte el hombre comete ese tipo de estupideces pero pero mucha ciencia lo vuelve a traer a los caminos del Señor lo dice un biólogo a veces yo hablo con mi amigo el químico y hablamos de la razón de la fe hablamos de la fe en Dios hablamos de la fe en Cristo hablamos de la de esa conversación que conviene tener con el Espíritu de Dios viviendo dentro de cada creyente hablamos de esas cosas pero no hablamos cualquier cosita no hablamos así nomás no hablamos por encima no nos vamos a lo profundo vamos al hueso al hueso de la fe porque si no y ahora te voy a leer lo que le dijo Pablo a Timoteo Pablo a Timoteo en Timoteo dice en 2 Timoteo 4.7 y tiene que ver con esto que le acaba de pasar al flaco al que tiró la toalla dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe he guardado la fe cuando Pablo le dice a Timoteo que termina siendo su hijo espiritual y después un pastor le dice mira tené cuidado porque el día que te sientas muy firme ese es el día que puedes empezar a caer porque la palabra de Dios dice el que esté firme mire que no caiga eso está en 1 Corintios 10.12 así que el que piensa estar firme mire que no caiga entonces que estando firme sentiéndonos seguros de nosotros mismos nos podemos caer bueno mira lo que le pasó a Steinberg John Steinberg salieron las primeras planas de todos los periódicos porque los periódicos buscan este escándalo si no no venden no venden periódicos no venden noticias desaparecen como empresa tienen que vender globos tienen que vender aunque los globos estén llenos de algo son globos yo estoy seguro que de acá a una semana nadie más habla de esto habla de otro escándalo más y otro ruido más y otro no sé qué más porque si no no te llama la atención esto es como cuando abrís un catálogo o te mandan un catálogo por internet perdón y abrís la primera hoja pero el catálogo tiene 30 hojas y te muestran una hoja y empezás a ver y después que hay en la hoja que viene y otro más uy que lindo esto y en la otra uy que lindo esto uy y cuando llega hasta la página 30 no hay más hojas qué haces vas al otro catálogo de la otra compañía y empezás a ver otras publicidades de otros este elementos qué sé yo lo que quieras comprarte una peluca una dentadura postiza hay mucha gente que le hace así y este y muestran los dientes nuevos que le hicieron son todos bueno hay formas no de qué sé yo de estar contento con uno mismo y es válido pero es publicidad es escándalo John Steinberg no va a estar más en una semana en escándalo a no ser que haga otro ruido por otro lado si va a ser ruido cuando si no vuelve a los caminos el Señor pueda terminar en cualquier lugar y después lo van a descubrir y le van a hacer otra nota como el hijo de un pastor mire como terminó te voy a decir una cosa yo esto lo hablo con los jóvenes porque en la época que uno es joven no sé cuántos años tiene el flaco yo tengo 71 y medio cuando estás en la mitad de la vida mitad del viaje muchas cosas crees que la entendés y en realidad te falta la otra mitad del viaje para darte cuenta que no entendías nada la empezás la empezás a entender cuando estás llegando al final de la película lamentablemente después de que la entendiste te moriste no sé para qué tardé tanto en entenderlo porque ese es el círculo de la vida ese es el círculo de la vida por eso es importante morir de una forma sabia inteligente no idiota inteligente ¿por qué? porque toda tu sabiduría se la pasas a la generación que ya no vas a ver más y esa generación puede pagar los platos rotos menos que vos porque vos le avisaste porque tenés más experiencia entonces le decís a la generación que viene mira flaco tenés cuidado con esto con esto con esto no te comas los mocos porque la gente se va a dar cuenta no le va a caer simpático a nadie y eso significa esto, esto, esto esto y esto ¿la entendiste? sí bueno ahora permíteme un segundo que me tengo que morir y te moriste y ese se quedó con toda tu experiencia y sirve la experiencia del que ya no está porque te va a ayudar a vivir mejor tu calidad de vida si le prestaste atención va a ser mejor de la que tuvo él porque él tuvo que aprender de otro que tenía menos experiencia vivió en otra época la avanzada de la tecnología hoy es 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 abismal te vuela los chips cada vez son más rápidos ahora quieren meter un chip dentro de los cuerpos de los seres humanos para controlar lo interesante de lo que va a venir agárrense muchachos porque esto no es juego esto va en serio esto va en serio hasta el punto que digan yo no y ahí empezó el problema de otra manera porque aparentemente tienen que tener control de la humanidad de cuánta gente vive cuánta gente genera problemas cuánta gente tiene problemas para ver de qué manera con el chip sabiendo que puede decir lo que le está pasando en el corazón puede avisar a la central para que después te vayan a ayudar bla 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 está todo muy lindo pero marche preso no vas a poder ni siquiera ir al baño sin que se enteren estamos viviendo una época muy muy rara muy rara donde yo creo que a la gente le conviene poner a Dios en la familia pronto no religiosamente pronto de una forma bíblica la gente no conoce la biblia pero la gente combate la biblia la gente es que es el único libro que te dice lo que está bien lo que está mal te lo pone en evidencia esto es una cuestión de fanatismo contenido de sentido común cuando Luis Pasteur dice un poco de ciencia quita al hombre de los caminos de Dios pero mucha ciencia lo vuelve a traer a los caminos de Dios y te lo dice hace un montón de tiempo atrás y te lo dice con una mente desarrollada después vuelvo a la vida de mi amigo y mi hermano en la fe científico hoy enfocando su matrimonio enfocando su empresa enfocando su conocimiento y enfocándolo a Dios y ve viéndose a sí mismo delante de Dios con todo su conocimiento es interesante escuchar a la gente inteligente es perjudicial escuchar a los idiotas que dicen que tienen razón y los idiotas nunca tienen razón siempre piensan idioteces pero la gente que no conoce biblia cree que las idiotas son verdades entonces van y le hacen caso y después terminan diciendo me engañó claro los idiotas siempre engañan por eso la importancia de que la iglesia en el año 2020 conozca la biblia conozca la palabra de Dios la ponga en ejercicio en su familia en su vida en sus negocios en su boca en su ser porque por los frutos los van a conocer si es así o no y después deja que la gracia de Dios te bendiga mucho más de lo que te imaginas para que los demás se asombren yo voy a orar por este flaco no lo conozco en mi vida ni sabía que existía John Stenger voy a orar porque se confundió le echó la culpa por todas sus cosas que vive él en su momento como me tocó vivirla a mí y como lo tocó vivir a un montón de gente hoy ahora tal vez ahora mismo pero no hay que cometer el error de pisar el palito que la culpa la tiene el que yo digo que no existe una cosa es que yo diga que no existe Dios y otra cosa es que porque no lo conocí nunca diga que Dios no existe porque la persona que conoció a Dios nunca más vuelve para atrás nunca ¿saben por qué? porque hay una convicción de que es una compañía que es un consejero que es un padre que es el que te agarra los cachetazos porque te quiere y te guarda de cosas que no viste lo que viene ahí atrás porque te ama hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener claro para empezar a decir y empezar a discutir con Dios y empezar a decir yo tengo más razón que él la misma palabra se te adelantó y te dijo dura cosas es dar coces contra el aguijón ponerse a pelear coces es pegar patadas cuando un caballo te dio una patada te dio una cos dura dura cosa es pelear contra Dios porque si lo conocieras jamás se te ocurriría pelear contra alguien que nunca podrías ganar lo entiendan o lo entiendan o lo respeten o lo respeten eso es otro rollo yo estoy desesperado para que la gente tenga cuidado tenga mucho cuidado con la fe hoy hace muchos años atrás yo escribí una canción que me dijeron que canción hiciste porque esta canción que escribí la escribí para esta persona para este este tipo de persona que podría haber sido yo y no fui porque en su misericordia me dijo Juan no me eches la culpa a mí esto te pasó por esto por esto por esto por esto no es cierto si que tengo que ver yo es cierto perdoname yo dije otra vez perdoname y después de mucho tiempo estoy adelante de este micrófono adelante de esta cámara y llegando no sé cantidad de gente para decirle Dios no tiene la culpa nunca de todo lo que nos pasa a nosotros acá en la tierra porque acá el rey de este planeta el rey de la tierra en la maldad es el que está generando todos estos problemas y sabe por qué gana porque no hay el antídoto la sangre de Cristo en la cruz del calvario es el antídoto para toda esta cosa que no podemos ver ni podemos manejar pero algunos lo ven como religiosidad y creen que no vale la pena seguir hablando porque ya fue eso eso fue para vos créeme que solamente es para vos aunque estés convencido convencida y totalmente convencido de que Dios no existe eso solamente en tu cabeza más allá del cráneo no va porque al lado de ese cráneo hay otro cráneo que dice justo todo lo contrario yo conocí personas que se rieron cuando me entregué a Cristo yo conocí personas que estaban muy lejos del Señor pero muy lejos del Señor y cuando me vieron ahí adentro de la fe me vieron cantando canciones cristianas se reían me decían pero vos estás loco como dejaste una carrera de cantante que te estabas haciendo millonario como hiciste eso como te engancharon con eso como te engañaron con eso como te agarraron con eso como bueno es que yo vi como Dios sanó de cáncer al papá de uno de mis músicos y eso no me enganchó nadie me enganché solo porque si eso era Dios era más fuerte que todo lo que yo estaba viviendo más todo lo que ustedes están diciendo vos crees que soy tonto porque estoy así no vos todavía no lo viste yo ya lo vi cuando una persona se cae de la fe el Señor me hizo escribir de brazos caídos escucha esto yo me cuento ya me pasé un minuto sabes que me desespera verte de brazos caído otra vez te has confundido y otra vez culpas a Dios buenísimo pero déjame decirte tú ya no eres un extraño eres parte del rebaño que el Señor viene a buscar vos lo descartaste a Dios John Stenger pero Dios no te descartó a vos por eso mucha gente de la que le escribe le dicen te amamos igual esperamos tu tiempo vamos a estar orando por vos algunos dijeron que bueno que tomaste el coraje de hablar muchas veces yo escribí una persona un hombre homosexual dice yo durante muchos años estuve adentro de los clóset estuve durante muchos años adentro del clóset después salí y creo que en algo escuchen lo que le hablaba un homosexual a él pero creo que el día de mañana vas a encontrar tu propio lugar y no sé si le dices te felicito o que se yo que te vaya bien o bla bla porque escribí un montón de gente y la verdad es que un confundido apoyando a otro confundido todo está confundido Dios no miente las cosas de Dios no se manejan de esa manera por emociones porque si no estamos fritos un día está bien otro día está mal un día te ganaste no sé cuánto dinero un negocio al otro día vino otro y te lo robó vino otro y te estafó entonces lo que tenías antes ahora no solo no tenés sino que tenés menos porque te sacó todo y entonces cómo es la onda porque si Jehová no guarda la casa en vano vela la guardia por más que yo me preocupe yo no tengo ojos acá atrás lo dije muchas veces y lo voy a seguir diciendo muchas veces el ser humano tiene ojos adelante en la nuca no tiene nada porque aparte estarían tapados por los pelos a veces me pregunto mi perra cómo hace para ver con todos los pelos en la cara adelante los ojos no sé los perros pueden ver aparentemente porque va hasta donde quiere llega hasta donde quiere sale corriendo con todos los pelos en la cara y llega donde quiere tal vez puede ver nosotros los seres humanos no tenemos pelo en la nuca ojos en la nuca o sea lo que pasa acá atrás yo no lo sé él sí por eso dice si Jehová no guarda la casa en vano vela la guardia no importa lo que te preocupes por cuidarte hay cosas que no vas a poder ver nunca que la están planificando de acá a un mes en contra de uno y vos no lo sabes y él sí por eso qué interesante cuando Pablo le dice a Timoteo he guardado he peleado la buena batalla he guardado he acabado la carrera he guardado la fe yo no sé cómo estás vos hoy no sé cuál es la bronca que tendrás no sé cuál es el problema que tendrás no sé cuál será la no salida que ves yo te voy a decir algo mi forma de verlo a Dios en estos años cada vez se hace más profunda estoy guardado igual que todos a veces salgo a hacer ejercicio en la mañana vuelvo y me quedo en mi casa algunas cosas tengo que hacer en mi casa las arreglo lo que está roto lo arreglo si me llevan mis hijos me dicen tengo un problema papá puedes venir voy a estar a casa de mi hijo me pongo el barbijo hago lo que tengo que hacer le doy una mano y me vuelvo pero las cosas están cambiando esta mañana escuchaba también otra noticia de que las cifras que dieron de la gente muerta por coronavirus es muchísimo menos es muchísimo muchísimo simo simo menos o sea que a lo mejor no tiene tanta culpa el coronavirus de la gente que ha muerto porque también murieron por otras causas pero sumaron a todos entonces te hacen hay que dejar de cuidarse no hay que cuidarse pero cuídate de cruzar la calle cuídate de no comer demasiado para que no te caiga mal cuídate de un coronavirus cuídate cuídate de un refrío cuídate de no consumir droga cuídate de no irte a la cama con una persona que tiene sida o tiene qué sé yo una infección lo que fuere cuídate 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 simplemente cuídate y busca de dios mientras pueda ser hallado porque hay toda una cosa que está dando vuelta por todos lados que quieren eliminar la iglesia cosa que no van a poder pero la quieren eliminar ahora puedes ir a cualquier lado pero a la iglesia no que te suena eso porque yo yo tengo otra campanita acá algo está pasando presten atención a lo que está pasando busquen de dios mientras pueda ser hallado cómprense una biblia si no la tienen si la tienen no que nunca junte tierra en tu casa lee la palabra lo que no entiendas preguntar a un pastor si el que le preguntaste no te sabe responder salí corriendo porque ese no es un pastor y una vez que te da la explicación fíjate si en la biblia dice lo que te están diciendo y fíjate si lo dice dentro del contexto que lo dice la biblia a ver acorde al contexto con que te lo están diciendo porque mucha gente que habla agarra un texto lo saca de contexto y lo usa como pretexto para sacarte hasta los calzones y después le echa la culpa a quien no tiene la culpa John Stenger le echó la culpa a quien no tiene la culpa y yo me lo imagino al señor viéndolo y esperándolo a que se dé cuenta para recibirlo otra vez porque esa es la palabra la cruz del calvario fue por amor el evangelio de Cristo es solo por amor y si vos tenés una bronca enfrenta tu bronca como Dios quiere que la enfrente no como el ser humano quiere o te dice o te empuja a que la enfrentes porque vas a perder no te alcanza el cerebro a lo mejor no te das cuenta en una semana un mes un año dos años tres años cinco años al cabo de diez años si llegaste vivo vas a mirar para atrás vas a encontrar un mundo totalmente raro te vas a dar cuenta que perdiste diez años de tu vida hay mucha gente que estuvo ahí afuera al lugar donde John Stenger se fue y salió corriendo de allá afuera y se vino acá adentro yo soy uno yo soy uno de los miles que han vuelto a los caminos del señor que han entrado en los caminos del señor y que no se movieron se pararon sobre la roca y vinieron vinieron problemas vinieron vientos y vinieron tempestales y ríos y no se cuando y la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca mi vida está fundada en Cristo cuando vos fundamentas tu vida en el señor conociendo lo que está escrito hurgando mirá las palabras que te empleo hurgando en lo que está escrito para entendiendo lo que dice la letra lo que está dentro de la letra entendiendo eso entonces pongas tu vida en marcha de otra manera y créeme que hasta las salidas más locas del mundo las encontrás en la palabra de Dios una mujer hace muchos años atrás conté la historia una mujer vino a un concierto porque una hermana en la fe la trajo porque ese día se quería suicidar yo terminé de cantar nunca me enteré prediqué canté cuando me bajé esta mujer vino con esta otra mujer y dijo Rabito te podemos decir algo entonces yo dije si ya me estoy yendo porque tengo compromiso terminé de hacer este concierto me están esperando para ir a comer porque yo no como durante todo el día estoy en ayunas entonces bla bla es que te cuente ella hoy yo me suicidaba por esto por esto por esto hoy yo me suicidaba digo y que haces acá me dice ella me trajo ella me trajo ella conoce tus canciones ella conoce la letra de tus canciones ella conoce lo que dicen las letras de tus canciones y me trajo casi de los pelos y ¿cómo te sentí ahora? y empezó a llorar me dice ya no me quiero matar porque ahora entendí que Jesús tiene una salida para mi vida para mi situación y empezó a darme una explicación que yo creo que necesitaba John Stenger necesitaba escuchar esa explicación porque en una persona que se está por suicidarse y de golpe no se suicida y empieza a decir gracias Dios mío por haberme hablado no la convencieron muchachos créeme que no la convencieron no le lavaron el cerebro tuvo una convicción de que Dios le podía cambiar la vida eso es para él eso es para todos los que tiraron la toalla eso es para mí y eso es para vos ya me pasé 11 minutos espero no haberte aburrido porque va en serio hay mucho miedo dando vuelta por todos lados ¿sabe cuánto creció el suicidio en estos días? 300% ¿sabe cuánto creció la drogadicción y el alcoholismo en estos tiempos dos meses y medio tres meses 700% aumentó ¿saben cuánto aumentó? bueno lo voy a decir aumentó mucho la agresión entre las parejas aumentó mucho el divorcio entre las parejas en estos 60 días 80 días algo anda mal ¿no? ¿cómo que te vas a separar? porque no no pero es que yo no sabía que era así ¿cómo que no sabía que era así? si ya tenés tres hijos tenés dos hijos ¿qué haces? venís a escupir los espermatozoides y te vas y después a los tres cuatro días o dos años volvés y te vas no necesitamos poner a Cristo en la familia necesitamos poner a Jesús a Jesucristo de Nazaret en la pareja en la cama de la pareja para que la pornografía no se te ponga como un señorío en tu cama para que no ensucies tu casa ¿sueno aburrido? créeme que no lo soy ¿sueno marciano? no no tengo antena no tengo nada acá estoy mi mamá me dijo que era hijo de ella así que soy un ser humano espero haberte ayudado con este pensamiento John Stengar se equivocó vamos a ahorrar para que se dé cuenta antes que sea tarde me voy al final no hablé esta mañana estaba hablando con una persona que me dijo al final ibas a hablar de los dibujitos animados el programa pasó y te pusiste a hablar de otra cosa que bueno que te pusiste a hablar de otra cosa le dije que yo pensaba que los dibujitos animados eran más valiosos que lo que terminé diciendo y él dijo no los dibujitos animados vienen atrás de lo que yo tengo que decir Juan así que callate déjame hablar a mí hablábamos con Dani y este le digo al señor en una oración antes de abrir el programa señor cerrá mi boca y abrí la tuya porque con vos la gente entiende mejor conmigo se confunde Dani estás ahí tenemos algunas visitas ahí contame algo a ver así la gente cree que estás acá y es cierto muchas gracias a todos los hermanos que compartieron el video hoy tuvimos bastante audiencia que bueno muchas gracias y sigan compartiendo a todos los que nos están escuchando compartan los videos compartanlo compartanlo de verdad muchas gracias este hay muchos fans pero en lo que tú lees los de YouTube yo organizo los de Facebook ok déjame un poquito entonces vamos a ver acá que tenemos acá tenemos a la gente a Tony Vila gracias por ustedes a Rosario Arteaga gracias a ustedes a Evan Fenix York en New York ok Sandy Rodríguez desde New York también Apocalipsis desde el Chaco Argentina wow Omaira Santos hola el pueblo que tiene hambre que quiere orar a Dios que nos ayude si por supuesto estamos todos orando por todo este lío todo el tiempo estamos orando sin ser religiosos sin ser cristianos la gente cristiana ahora con inteligencia no por emociones habla porque sabe que su padre la escucha entonces estás hablando con tu padre habla inteligentemente pedí inteligentemente y obedece sea inteligente ese es el concepto que tiene que ver una iglesia para que todas estas cosas que están pasando ni toque la fe de nadie porque cuando la toca mira lo que pasa se fue diciendo Dios no existe te equivocaste wrong man you're wrong y dice me están llamando otra vez si no lo puedo hacer que es esto a ver tenemos a daniel saludos mara santos este lilian valenzuela el príncipe rastamán gracias por estar con nosotros dicen casa a casa y un metro de distancia porque somos energía rodolfo y barra de verdad creyeron en dios y bueno a veces parece que sí que creen en dios y después no es que hay que conocerlo al señor acá no hay que llenarse de emociones con cristo en la boca no hay que llenarse de cristo en el corazón ser un cristiano conocedor de la biblia entonces la cosa se pone mucho más segura no tenés por qué dudar si los problemas son parte de la gente que está viva en este mundo no es cierto este ag carpintero una vacuna lo hace en un laboratorio y estemos presentes además de científicos se pasaron de la raya bueno a veces sí viste hace pagar a quienes se creen bueno ok Ivón Valentín este gracias por estar acá Daniel Morales estamos viendo de Natanael desde Argentina mira vos Lilia Valenzuela Edwin Vélez dónde estás desde Argentina ok este guardia Garrudo excelente gracias por estar acá Walter Lorena Cruz Somaira Santos Somaira Santos Porfirio Figueredo desde Bolivia mira vos este Vivi y Patia hacer todo bien para la gloria y la gracia de Dios exacto tenés alguno más ahí Dani bueno este hoy si hay mensajes muy grandes aunque sea el M4 5 Yaner dice tremenda palabra René García excelente hermano Rabito Alicia Melorani gracias a Dios este Aurora Hernández Marta Herrera ok Eduardo Yaltires este Tamaulipas Aurora Hernández ya uuuh este Cacho Bisulqui saludos desde Argentina Dani Cruz Cruz acá tengo a Patricia Ramírez también que se sumó desde Puerto Rico desde Santo Domingo digo República Dominicana Carmen Bautista Dios te bendiga este saludos desde Reynosa Marta Rodríguez Susana Janez desde Argentina Bendiciones desde Colombia Malu de Quevedo este Yenes desde Nueva York ok Nati Vega saludos dame dos o tres más y listo si no nos vamos más si son varios hoy gracias Andrés Palenzo desde Argentina y hay muchos más muchas gracias a todos los que escribieron y recuérdense que también el jueves tenemos algo en el mercado YouTube muchas gracias Dani Dani está en Guatemala y está controlando tanto Face como YouTube de que no haya problemas como tuvimos algunas veces unos días atrás Luis McFarlane desde Panamá saludos ok Luisito corran la voz que todos los martes y los jueves estamos acá los horarios a las 3 de la tarde hora de Los Ángeles todos los martes y los jueves estamos acá me dijeron que no deje de hacer padres presentes es un programa que se me ocurrió hacer en los últimos 4 miércoles solo por un mes para ver si había respuesta lo que pasa es que cambiemos de horario primero a las 10 de la noche de acá después al final lo pasamos a las 8 de la noche de acá para que no sea tan tarde en otros países pero nos dimos cuenta de que la gente habla cosas que solamente pueden pueden hablar cuando los niños están o están durmiendo o están ya para irse a la cama y uno podemos hablar uno puede hablar tranquilo como hombre como mujer y hombre crecido sin andar con vueltas y mostrarse realmente como es uno voy a probar un mes más un mes más para ver que tanto repercusión tiene y esto se hace mañana los miércoles todos los miércoles vamos a hacer el programa padres presentes cuatro miércoles más vamos a hacerlo desde las 8 de la noche hora de los ángeles averigüen cuál es el horario de tu país o de tu ciudad o de tu estado y corran la voz corran la voz porque acá hablamos esto estos micrófonos y estas cámaras es para hablar esto en hablo me callo hablamos de una forma en padres presentes vamos a hablar de otro prepárense porque viene rabito kids donde vamos a empezar a hacer armar el mundo de los niños nuestros hijos primero los de la casa nuestros hijos con el entretenimiento que le quiero dar a nuestros hijos salieron los dibujos animados el lunes que viene sale otro más no estoy viendo la respuesta en paypal de las regalar la sonrisa que es el dinero que va a entrar para seguir haciendo dibujos animados se van a acabar y si no hay respuesta lamentablemente no voy a poder seguir aunque es muy claro porque esto se maneja con dinero cada vez que llamas a una compañía para que tengan los dibujos animados tienes que pagarle primero si no, no lo hacen después tienes que hablar con los músicos para que vengan a grabar las canciones si no les pagas no vienen después tienes que hablar con el estudio de grabación para reservar las fechas y si no pagas no lo puedes reservar y eso a mí me dice que a lo mejor me metí en algo que Dios no quería hasta ahora la gente habla muy bien de los dibujos animados pero yo entiendo que hay mucha gente que está pidiendo dinero para cualquier cosa hagan donaciones de acá yo no lo quise hacer eso durante muchos años 14 o 15 años no me quise pedir un centavo de hecho no lo hice y de hecho mucha gente me quiso dar dinero y no lo acepté pero dadas las condiciones los últimos tres hermanos diferentes diferentes ocasiones me dijeron ¿por qué no te dejas ayudar? y eso fue lo que me empujó a mí a abrir regale una sonrisa uno va ahí y cuando aprieta el botón de regale una sonrisa se va a Paypal y dona dinero para que sigamos adelante con los dibujos animados y con el nuevo proyecto que va a ser el último que voy a grabar yo voy a tomar esto como un sensor si realmente el dinero no entra entonces voy a decir que que no era lo que tenía que hacer y ahí termina y no hay reclamo de nada ni reproche a ninguno ojo simplemente es lo que yo siempre pongo a Gedeon como ejemplo señor si esto es tuyo que entre el dinero señor si si esto no es tuyo que no entre entonces ahí no más para si invirtieron 46 mil dólares para hacer todos los dibujos animados que ustedes van a ver si no entran y no podré seguir simple ustedes van a escuchar siempre hablar de esta manera me van a me van a me van a escuchar siempre diciendo y mostrando de esta manera todo lo que entra hace un 10 días atrás 15 días atrás entraron 2400 dólares para los que no lo sabían se los digo ahora entraron 2400 dólares que voy a hacer un dibujo animado más pero tiene que entrar muchísimo dinero porque el costo es altísimo yo estoy hablando de 2 millones y medio de dólares por año de costo ahora posiblemente haya bajado por el cambio por el cambio de dólar a la moneda donde yo estoy haciendo los dibujos animados entonces a lo mejor va a ser menos tengo que hablarlo todavía a lo mejor va a ser menos si va a ser menos también lo van a saber acá no se va a esconder nada a tal punto que no se va a esconder el que necesitamos que compren sonrisas porque hace poquito ya mandamos a hacer la primera playera para regalársela a la primera nenita que mandó su video y que los padres la filmaron viendo escuche la voz que viene del cielo y lo hicimos en dibujito animado entonces los padres la filmaron y mandaron los videos nosotros estamos pidiéndole a todos ustedes que graben mirando los videos a sus hijitos porque es un incentivo para toda la compañía es un incentivo para que después los mostremos en televisión a otros niños para que vean que hay otra alternativa de entretenimiento si eso es parte de lo que estamos creando ayúdennos con esto a lo mejor lo hacemos todos yo estoy pidiendo 40 millones de suscriptores en Rabito TV Oficial estamos llegando a los 27 mil estoy pidiendo 40 millones es un número muy grande 29 mil 29 bueno ya no 27 saltamos a 29 mil ok yo estoy pidiendo al señor 40 millones de suscriptores porque con 40 millones de suscriptores les puede decir manden 2 dólares 1 dólar cada uno no 70 porque estamos hemos abastecido lo suficiente como para hacer una buena producción un buen canal de televisión para darle mostrar al mundo todo lo que quieran programas para niños para jóvenes para grandes para chicos para viejos para petisos para altos para pelados para pelones para todos noticieros hagamos un canal de televisión que tenga la familia pero con un nivel y con una clase que no sea un canal religioso que sea un canal cristiano yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo voy a poder hacer ahora hay que ver qué es lo que es todo según la voluntad de Dios en mi vida yo creo que esto es parte del todo hace un canal de televisión con todo eso si pueden compren música váyanse en iTunes Amazon City Baby vayan a donde puedan y compren música para que me paguen las regalías compren música hagan un download por mes y compren música necesitamos vamos a poner las playeras que le regalamos a esta nenita la vamos a poner para que la gente la pueda comprar para que comprándolas pueda entrar el dinero que hace falta porque acá hace falta demasiado dinero para que podamos seguir adelante para que ustedes mismos y yo con toda la gente que está Dani en Guatemala tiene 4 o 5 personas trabajando con él la compañía tiene 16 personas ya tenés ahí unas cuantas personas que necesitan vivir si logramos esto el mundo se va a enterar de que hay otro estilo de vida más sano más inteligente más entretenido y favorable me voy oren por John ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? vení para acá ¿dónde estabas? este chico se fue John John Stengar para que pongan los pisos de la tierra y vuelvan otra vez a lo que tiene sentido común al que te guarda cuando vos no te diste cuenta te guarda la espalda John Stengar el cantante de Hawk Hawk Nelson una banda de rock renunció a la fe hijo de pastores que dolor deben tener los padres si es que viven que dolor esto necesita un tiempo algunos más otros menos la oración del justo puede mucho oren a lo mejor uno de ustedes es el justo que Dios va a escuchar abrazo fuerte queridos nos vemos en dos días más y mañana a la noche a las 8 de la noche de acá 8 hora de los ángeles empezamos la segunda etapa de padres presentes y tiene que ver con como estamos criando a nuestros hijos que hacemos nosotros entre nosotros a ver que me da el señor para hablar mañana abrazo fuerte nos vemos mañana y el jueves a la misma hora 3 de la tarde alrededor de los ángeles aquí en hablo me callo tenemos otra cita chao hasta luego me voy a despedir como tengo que despedirme déjame ver acá entonces yo vengo acá y hago así hago así entonces voy a quitar la imagen de atrás en wildcast voy a poner esta no voy a poner esta otra entonces esta comida acá dice de esta manera nos vemos mañana noche y el mart y el jueves a las 3 de la tarde adiós mañana nos vemos vamos 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 Gracias.